No me siento tan super... ¡Max! Cabrones, todos cabrones, va muy bien, estamos aquí, límite de velocidad 30 millas o kilómetros, yo quiero saber, yo creo que millas, ¿verdad? Ya sé, en Estados Unidos lo que se usa son las millas, ah, muy bien, estamos en un basurero, de vuelta al basurero, ¿de vuelta al basurero? ¡Más! Keep up. ¿Cómo veces te vas a dar pissed at me esta semana? Depends on tú, y de cómo bien te vas en esta fase de la test. Welcome to American Rust, mi casa de la Hora. Raw and rough, it suits you. Max, ¿sabes cómo genial esto es? Me traigo mi bebé y ella es también súper-sized. No sabemos por qué tiempo. Exactamente por qué es hora de divertirme. David might be a douche, but you did steal his gun. Is everybody armed in Arcadia Bay now? Only the ones who shouldn't be, like Step Dildo. Until now. I'm not in the revolution yet, Che. You are the revolution, Max. So we should figure out how to best use and abuse your power with a test. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find five bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Now, go find us five bottles, pretty please. Those shells look fresh. Wait a minute, Maggie! Y la verdad como que No sé, como que alguien que no es Muy conveniente, con quien no es muy conveniente Estar realmente saliendo O sea que estoy sonando como un viejito de No te convienen esas amistades, Max, pero Pero en este caso sí, no, no, no No lo veo, no lo veo La verdad Ah, encontramos la primera botella Tenemos que encontrar cinco Aquí quizá va a ser un poco tardado, pero bueno A ver Vamos a ir Recorriendo todas las orillas No, 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 no Ay, Max, solo quería checar Solo quería checar A través de la camioneta, Max, maldición Muy bien, muy bien, muy bien No, 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 no No, 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 no Botella Pero no lo alcanzo No, la voy a tirar Tampada Está mal Pinche botella estúpida Yo creo que voy a necesitar Como un Esta madre Esta madre Eh, que la verdad Si yo hubiese a Max Hubiera hecho lo mismo Nada más hubiera echado la botella Ajá A ver, pero primero tengo que subir No, la agarro directamente Ok, la agarro directamente Tenemos la segunda botella Eh, no No, no me sé de memoria La locación de las botellas Eh, para que no No, no, no Vayan a decir No mames Como subes ese video Si ni siquiera sabes No, no, no No me acuerdo de todo De todo No me acuerdo Warren Ahora que quieres, Warren Eh, llámame cuando quieres Si tienes más preguntas Daré en la TARDIS Pensé que sería abrir el coche nuevo Lo siento, Warren Se me van a necesitar Habita de bonos Si me la debes Avísame si cambies de opinión Ok Guiño Guiño, guiño A ver, aquí hay algo Cámara vieja No, pero Sigamos con lo de las botellas Mirad Botella Acá Al alcance de todos No creo que falte mucho Maldición Maldición Ahí está el bambi Ah, otra vez Este bambi es El bambi es la perfecta foto ¿Si? Ok, volvemos a hacer que regrese No se puede No se puede hacer que regrese Ah, que esto Lo podemos mirar O por qué A ver, mirar pues Si es lo que pensé Como que no esperaba Haber un camión En el basurero Pero bueno Supongo que los camiones También dejan de funcionar ¿Qué es esto? Ok Pero vamos a continuar Viendo si encontramos Botellas Que lo que estamos buscando Por aquí deberían estar Ah, mira Sí puedo tomar la foto Pero se ve Se ve borroso Como que si no fuera real Si me acerco Va a desaparecer Algo por el estilo Sí Bueno, tenemos la foto Son como fotos Este Secretas especiales Que podemos sacar ¿Eh? Dios mío ¿Dónde estará El resto de las fotos? Hay como una especie De casita ¿No? Auto destrozado Mirar ¿Dónde estará? A ver, igual Y de igual Este paso Lo vamos a tener que cortar Pero No quiero ir allí Ahí está la casita Que decía Hola, señores Palomas ¿Cómo están? Aquí seguramente Tiene que haber Una o dos botellas Junto con cosas Esto parece Como un museo de grafiti Para Chloe y Rachel Eh, sí Aquí hay una botella Eh, la verdad No quiero entretenerme Ahorita en ver cosas Pero pues todos sabemos Muy bien La historia Eh, Rachel era la mejor Kate, a ver Max, si te habrá molestado Y pedir tu opinión Creo que no debería dejar De ser el mundo Eh, supongo que esto es para mí De verdad Ni todos los amigos Tuviste, tuviste Estoy de tu lado Besos y hablamos Ok Nos falta una botella No, no quiero ir allí Max, pero ¿Por qué eres tan grosera? Me lo dices Hasta como con coraje Y para acá No, para acá Pódrete Max Te lo dices Está feo Mmm Nope 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 Me falta una botella Que creo que va a ser La que más trabajo Me va a usar Jeringas Ah No sé si vaya a afectar Mucho el hecho De que no esté Checando las cosas No, aquí ya pasamos Pero quiero hacer esto Lo más rápido posible Digo, llevamos siete minutos Y apenas vamos Este, checando Lo de las botellas Igual esto termina siendo Algo más largo De lo que tenías esperado Esto es lo más peligroso Aquí Muñeca No Esto es lo más horrible ¿Cómo puede darte dulzura? Eso Qué horror Cuenta la botella Que tiene esta mujer Yo creo que sí, no Ah, chinga Ya me perdí A ver, Chloe Ya te acabaste tu cerveza I have to find Dirty-ass bottles While you chill Not fair I have to prep The range Crybaby And I've been tripping Hard about where You got this Rewind power From God Or the gods So bow We can make The world bow Are you ready For that? Oh yes Once I figure out Exactly how my power Works A god must Doth know These things Amen And while you Build an empire I'm there to keep You on the path Of badassness And fun Spin, rinse And repeat I'm just Altering time And space Oh yeah And history No, Biggie You already Altered history By saving my life Smartass Let's see What else you can do I know there's A bonfire spot Where people Party around here Party Oh, es cierto Creo que era Como una Una especie Como de fogatita No? Donde estaba La última botella Eh, tuve que checar En internet Porque Porque no encuentro La botella Y sé que está En una hoguera Y supuestamente Está por aquí Ah, mira Aquí No? Supuestamente Atrás de la casa Chloe Por las vías del tren Hay una pequeña brecha Entre la basura No sé si sea esta Pero ahí es donde Encontramos La última botella Yo creo que está Aquí Aquí está La pincho botella Y aquí nos quedamos Encerradas ¿No? Ya me acordé Sí, ya me acordé Pincho Gere Está cabroncísima Encontrar Sí, hasta dicen Hasta dicen Que está Difícil de encontrar Esa madre Bueno, no importa Ya tenemos las cinco botellas Voy a tener que cortar Un buen pedazo Y bueno Ya vamos a regresarnos Gracias, Max Espera Una más Para la calle ¿Están seriosas Vamos a disparar Todas estas botellas Sin perderse Una sola Bola Max Tienes que ayudarme A aim Ay, Chloe Show me the way, Max Chloé, Chloé, Chloé Necesito ver que te dispara Primero Te odio un poquito Ahorita Ya lo puedo regresar A ver A la derecha Soy una mierda A la derecha Sir, sí, señor Oh, sí ¿Ves esa mierda, Max? Duh Eso fue tan cool Ahora, para la segunda Bottle Ahora, Max ¿Dónde estoy? Estás en el target Pasa el trigger Un poquito más arriba Un poquito más arriba A ver Cuidado, Nathan Ahora, eso es divertido Vamos a pumpar el volumen Y encontrarme otro target Quiero acelerar Dime algo que dispara, Max Podemos Matarnos aquí No me acuerdo Si esa le da A Troy ¿No le dio? Es que hay una Que se muere Esta mujer ¿Qué? ¿No te apareció? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver que te dices Un crack en ese Rusty barrel Sorry, Mr. Barrel Tu tiempo ha llegado Escucha a esos ¡Bullet beats! Dime algo Para disparar, Max Hola ¿Qué debería disparar? Bien Desde que no te juegas Voy a disparar El disparo No, chico Esa madre Espérate Dime algo Me parece que Quiero que te vas a disparar Con esos viejos computadores Vamos a repartirlo Con un arma No, eso lo rompió Dime algo Para disparar, Max Ya le disparamos A todo A ver Dispararle a esa madre Si no Yo me acuerdo Que yo no Se dispara Ella sola Ah, cabrón Hella ¡Sí! Ok Nice shooting, Tex Now that's what I'm talking about Satisfied? Like, never So I want one more Uber cool trick shot How about using that junker For a target now Aquí es el problema, eh? Dude, I need a target Before I shoot Dale al neumático Ahí nos chingamos todo Wheel of death Sale volando el coche para adelante Uber cool I cannot believe this is for reals My best friend is a superhero Now it's your turn To bust a cap I don't know Max, your nose Damn I don't feel so super Max Y aquí estamos otra vez En el cine Porque Chloe Se está aprovechando de nosotros Pero en fin Hasta aquí lo vamos a quedar Mis queridos amores televidentes Espero que les esté gustando Espero que den like Comenten Compartan Lo que ustedes quieran Y los invito a suscribirse Para apoyar a este canal Y a dame lo que soy yo Muchísimas gracias Bye Chau Chau